Voy a golpearte en la cara En tu cara ¡Noooo! A este Hola, bienvenidos al escuro de pie A tu raspaste ¡Ey! ¿Tienes necesidad para eso? ¡Nunca me te verán en vivo! ¡Knock, knock! ¿Quién será? ¡La puerta! Oye, ¿sabías que los armonares son buenas para la vista? Me mentiste ¡Hola! 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 ¡Oh, no! ¡Ay, mira, un perro! ¡Cuidado, tiene un cuchillo! ¡Ah, no! ¡Esto no es cierto! ¡Toma el mundo suelo, ya! ¡Hola, hamburguesa! Yo antes era una vaca ¡Oh! Y ahora, la cosa más asiosa que jamás has visto Desde realmente lejos ¡Manzanas! ¡He's a magical pony flying to the sky on a magical... ¡Derribalo! No tengo ni idea de cómo respirar ¡Hija! ¿Qué estás dibujando? ¡Estoy dibujando, Nasa! ¡No! ¡Rápido, no piensas en gatito! ¡Aquí viene el avioncito! ¡Hija! Doblada en español con Anirak Santos ¡Alguien quiere que sea un doctor! ¡Yo soy! ¡No! ¡Eres un ñoño! ¡Suscríbete para ver más doblajes en español! ¡Suscríbete al canal!